Yeah, ey, ok, dímelo Frank Aquella noche fría de la madrugada Que yo no contestaba una puta llamada Mientras te buscaba tu mamá ignoraba Tal vez tú tienes alguien que a la 3 te llama Percero no aguanto más Y es lo que sientes, na Belleza provocante, eh Te canto elegante pues Mientras te buscaba escribo una canción De que tú me engañaste la llamé traición Y cómo te pasabas con ese cabrón Pero como yo mami te juro no hay dos Me estoy volviendo loco al recordar Cómo tú me engañabas sin pensar Ahora que regresas sin dudar Te cuento que ya existe alguien más Y ahora yo te cuento que ya no te quiero más Y que si tú me llamas mami no voy a contestar Tengo un par de... Gracias por ver el video